Yo si la cago, tengo que dar la cara. Si yo soy incapaz de controlarme una noche y tengo que ir a entrenar al día siguiente, tengo que ser mejor entrenando, pase lo que pase. Y eso es lo que me movía, del desastre a lo más alto, del desastre a lo más alto. No era un deportista como había que ser. Y encima fui capaz de hacerlo, imagínate si me hubiera tomado, imagínate si me hubiera tomado. Y me jodí la vida, macho. Vale, que ahora ayudo, ahora estoy bien, llevo 11 años. Entonces, yo lo único que le puedo decir es, tíos, la diversión puede ser de otra manera. Os creéis que estáis siendo los putos amos, que lleváis el control, que sois los que más ligáis. Y es todo una puta mentira.